so seguimos con otra reacción más aquí en el canal y ahora me toca activarme con lo más reciente de almighty produce by costum o en colaboración con costum el tema se llama mía vamos a ver qué es lo que con esta vuelta costumisado de la funda baby ella y yo somos pana fumamos marihuana te lo juro por lo más santo que la adoro actuamos como panas pero le coge ganas por eso a tu ego lo voy a convertir en toro ahora tú eres mía y siempre que tenemos eso está lleno de mordida porque tú eres mía él piensa que tú eres de él pero eres mía y no sabía mami que engaño si no se enteran nos hacen daño cuando llores baby yo soy tu paño te cojo y te meto en el baño y nadie sabe nada sabe nada y me gustó como arrancó ahí ese chantéito al mairi yo creo que no hay una persona que dude del talento del mairi que no sea residente ahora que te digo pero el mairi pues es una persona que los todos los estilos el pana encuentra como meterle fresh y desde lo que es lo comercial jo mantillado así para las gatas los temas cristianos del mairi siguen siendo de mis favoritos pero vamos a ver cómo le metí en este tema y nadie sabe nada sabe nada yo sabía que tenía novio y la celeste diablo fallé porque demostré interés yo estaba pensando en eso y al revés le gustaba el más celoso y ahora quiere que le dé tú eres una diosa bella que te rezaré voy a bajarte del cielo y después te lo meteré hasta me pichaba pero pronto te veré acosté en mi cama pidiendo que nadie se entere baby yo no insisto si quiero con una mami ya se pega por instinto yo sé que tú quieres algo distinto el flow que tiene me mata está en peligro está extinto ahora tú eres mía y siempre que te lo sé tú que estás viendo el replay déjame saber qué te pareció este temita nuevo dolmairi luego de lo que fue como que esa pequeña pausa musical que tuvo me gustó que vino con algo comercial me gustó que vino con eso comercial algo diferente suena chilling hasta ahora vamos a ver qué más hay aquí el coro está bueno y ese chanteito que... que va bueno en este caso lo puso después del coro me gustó como le metió suena a Frecci te lo juro es por lo más santo que la adoro actuamos como pana pero le cojo y gana por eso a tu jevo lo voy a convertir en toro ahora tú eres mía y siempre que tenemos sexo te llenamos el día porque tú eres mía él piensa que tú eres del pero eres mía y no sabía mami que... ey yo puedo entender lo que digan coño Taylon pero es que esa pendeja tiene mucho autotune y sí porque Olmairi no es de que roba Alejandro cantando ni nada de esa vuelta con el autotune es que le encontró pues los diferentes tonos que él maneja pero en esa parte a mí me gustó como suenan las entonaciones, el flowcito le metió bien esos chanteos tan buenos te cojo y te meto en el baño y nadie sabe nada, sabe nada mami que engaño si no se enteran no se hacen daño cuando llores baby yo soy tu paño te cojo y te meto en el baño y nadie sabe nada, sabe nada suena bien opinión del tema y videoclip mía de Olmairi y Koston o Produced by Koston, no sé si es que Koston de repente lo ayudó con los chanteos o algo pero a mí fíjate me gustó el temita para lo que es un estilo más comercial por Olmairi lo que se le olvidó pues se lo recuerdo de nuevo, mi opinión no importa un carajo repórtate tú en la cajita de los comentarios y déjame saber qué te pareció este tema de mía, de Olmairi te gustó este reggaetón, no te gustó, quieres escuchar algo un poquito más de chanteo de Olmairi déjamelo saber en la cajita de los comentarios no olvides unirte y regalarme el like, eso siempre nos ayuda con el algoritmo será hasta el próximo vídeo ya reino